Yo en la mano del oro y el robo, por el amor yo me aprendí, por el fecha de cumbido, por todo lo que yo sufrí, por el fecha de cumbido, y en el bar del corazón, por el fecha de cumbido, y en el bar del corazón. Yo en la mano del oro y el robo, por el amor yo me aprendí, por el fecha de cumbido, por el amor yo me aprendí, por el fecha de cumbido, por el amor yo me aprendí, por el fecha de cumbido, y en el bar del corazón. Yo en la mano del oro y el robo, por el fecha de cumbido, y en el bar del corazón, por el fecha de cumbido, y en el bar del corazón, por el fecha de cumbido, y en el bar del corazón. Yo en la mano del oro y el robo, por el fecha de cumbido, y en el bar del corazón. Voy a flechar a tu vida, con todos los meos sufrí Voy a flechar a tu mido, directo al corazón Voy a flechar a tu mido, directo al corazón Voy a flechar a tu mido, directo a Dios Voy a flechar a tu mido, me despido Voy a flechar a tu mido, solo me lo hiciste, todo lo haces volido Voy a flechar a tu mido, que ahora no veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!